Muy buenas a todos, sean bienvenidos a este nuevo partido de Santiago Wanderers El día de hoy nos enfrentamos a la Universidad de Chile en el Estadio Nacional de Ñuñoa La verdad que un partido complicadísimo para esta vuelta, esta segunda rueda del Campeonato Nacional 2020 Con un refuerzo importante que tiene Santiago Wanderers con Ronnie Fernández Que va de titular el día de hoy, ya lo están viendo aquí al ladito, ¿cierto? Estoy dejando la formación del decano, un Wanderers que va a formar con lo mejor que tiene Y esperamos obviamente que se quede con los tres puntos porque sumó O'Higgins, sumó la Universidad de Concepción Y hasta el momento iba ganando la Serena, creo que ganó, así que vamos a revisarlo Pero bueno, si es que ganó y sumó los tres puntos, la verdad es que nos complica bastante Y Wanderers obligado a sumar esos tres puntos, así que nada, esperamos que sea un buen duelo Que sea un buen partido y que Wanderers juegue lo mejor posible, que se quede con los tres puntos Para empezar a escalar posiciones que es súper, súper, súper importante Pero antes de eso los voy a dejar invitados, ¿cierto? A todos los hinchas de Santiago Wanderers Que vayan al link en la descripción, que entren a T Deportes Porque la corporación Santiago Wanderers comenzó a vender su indumentaria deportiva Y la verdad es que está increíble el diseño, la calidad de esas camisetas, de esos shorts Y de estos, bueno, próximos polerones, ¿cierto? Y más ropa urbana que se viene La verdad que los recomiendo, yo ya compré la mía, la voy a ir a buscar mañana a la sede Y nada, ahí los dejo invitados, entren a T Deportes, ¿cierto? Y pidan sus camisetas a un precio bastante módico Y nada, apoyemos a la corporación Santiago Wanderers en esto Que también es súper importante Así que, eso, invitados ¡San, muchachos! ¡SN! 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 ¡SAN, SAN, SAN! ¡SAN, SAN! ¡SANTIAGO! ¡WANDRERS DE VAL PARAÍSO! fama la Lorenz para el ganeo piloteo que sirve cuidado con Walter por la derecha Angelo Walter Montillo es muy fácil ¡Que buen centro! ¡Que buen centro! ¡Que buen centro! ¡Que buen centro! Estamos en 23 minutos. Estamos en la mitad del primer tiempo del partido. Acá estaba haciendo Medell. La guía por izquierda para Cerezo. Otra vez la responsabilidad para Medell. Roteor de la pasada de Cerezo. ¡Buenas! 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 El abuelo de Cerezo. El abuelo de Wanderers. Prefiere abrir sobre la banda donde está instalado Marco Medell. El guante de Rino son largas. ¡Viene Medell. ¡Buenas! ¡Ahí está! ¡Corten animales! ¡Corten! 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 ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está con el tiro! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! Salvador atrás. La acción de Casanova. Se mantiene atención en peligro. La arma roja en la partería de la U con el Roto. ¡Que bueno centro! ¡Ey! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Ey! ¡Está ahí! ¡Era bueno! ¡Era muy bueno! ¡Era la bronca! Se genera un gran triunfo en el Gran español. Ahí en la triunf en la carrera. ¡Eso, Madre! ¡Eso te va a acabar! ¡Qué lento! ¡Es que lentos esta González! ¡Aca está rotondi! ¡Uy! 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 el de Carrasco, pero volvió bien, echó un poco de 8 goles, salvó el Abú, córner favorece a Wanderers, tenemos 43, presión y domina ahora, el equipo del Chaito Ramírez, el equipo de Boteño, se sube otro más al ataque, cuidado con esa pelota que pasaba, sin respuesta en el fondo ahora de Paul, cuidado con esa cabeza, ¡POL! ¡Ah! Estaba en la línea, y con el botecito débil, se quedó con la pelota, mirar su reloj señores, el sexto y se acaba, el sexto y se acaba, el sexto y se acaba, ¡Tanquilo! ¡Vaya Líder, tranquilo! Vamos a la espera del Pintazo, vamos a la espera del Pintazo, comienza a correr, comienza a andar, atención a su partida, listo fue, nos vamos con el segundo tiempo, el partido, buscar la visita a Wanderers, y el porcentaje, el tipo de posesión, de comer tienda, me parece que significa que yo, otra vez Montillo, otra vez, la U, atención aquí, la castra, ¡Pintosa! ¡Qué piso! ¡La misma hueá! ¡La misma hueá! ¡La misma hueá! ¡La misma hueá! bolviana, chico, ¡Pintosa! y cuando se estira, no llegan, es porque es muy ajustado, basta Dios en el palo, celebra la U, así era don rate, Carlos Campos sí lo grita, 2 para la U, 0 para Wanderer. ¡Gol! 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 Se lo acaba de perder Uilla Tuvo el descuento Wanderers Te va al paraíso por Uilla La otra se levanta y sale 5 minutos Buen partido toma color el juego entre los Wandereros Todos apiñados, achocorados ahí a la espalda de Depol Ahora todos se revuelven Ahí está el cabezazo ¡Gol! Estaba ahí, estaba ahí Ahora el cabezazo de Rotundi ¡Ah! ¡Qué cobrad! Montillo se lo devuelve a Cornejo Buena jugada Cornejo Cornejo, Cornejo Con Penal Tremenda jugada Cornejo con Montillo No hay penales huevona No hay penales No hay penales 11 ¡Catorce en el campeonato! No hay penales No hay penales GOOOOOOOOOOOOOOOOOL Mauricio Viana, que salió, que estaba al 6-0, tiene la chique, poco que reclamar, Mauricio, en el cuarto de Universidad de Chile, será tiro libre para la U, y se queda con 10. Mauricio Viana, cuidado con Rotondi, la chique, final, 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 en el Paraguay, en el Estebol Paraíso. ¡Ah! ¡Payaso! ¡Payaso! Ahora que no lo cobre el culeo. ¡Payaso! ¿No lo cobró? ¡No haría ningún caso! ¡Ochín de la vainilla! Es esto y se acaba, es esto y se acaba, y es esto y se acaba. Libro escrito, historia contada, Ñoñoa, ganó la Universidad de Chile por 3 goles a 0 a Santiago Wanderers. Bueno, termina el partido, un muchacho lo gana la Universidad de Chile por 3 goles a 0, la verdad que, si bien Wanderers se pierde mucho, oportunidades de gol, creo que, con muy poco nos gana la Universidad de Chile, no es que nos haya amasallado, pero con un par de desinteligencias nuestras, que la pelota queda ahí, la segunda pelota queda en poder de la Universidad de Chile, no hay presión de nuestros jugadores para presionar, nos marcan los dos primeros, después el otro el penal, pero en fin, creo que hay un ciclo que se está cumpliendo, no veo muchas respuestas desde la banca, preocupante, y eso, en fin, creo que la mayoría de los guanderinos concuerdan en eso, veamos qué pasa, hay otro equipo que han cambiado técnico, que ya han empezado a levantar en la parte baja, y nos estamos quedando ahí, peleando el partido, por no descender contra Colo Colo hasta el 90, así que, es preocupante la situación, pero, en fin, seguiremos aquí alentando como siempre. Como ya les había dicho el día martes, espero, espero, poder grabar el partido de Chile con Venezuela, pero por horario lo veo bastante complicado, vamos a hacer lo posible y voy a estar avisándolo por Instagram probablemente, y nos vemos el jueves también para Santiago André, Unión Española, un partido que va a ser muy complicado ante un equipo que juega excelentemente bien, así que, nada, jueves a las 21.30 horas ahí estaremos. Si les gustó el video, como siempre, denle like, comenten, suscríbanse, hagan todo lo que quieran, y nos estamos viendo en la próxima. Cuídense. Chau, chau. 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 Chau.